¡Bella tarde de jueves! Hola, hola, hola Nelson, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Bella tarde! ¡Qué diluvio! ¿Cómo estamos? ¡Qué diluvio! Ah, sí, 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 así es. Pero bueno, siempre que llovió paró Nelson. Claro, claro. Acá por lo menos estamos viendo que efectivamente se necesitaba el agua, pero no tanta. No tanto, como llegó. Viste, los fenómenos meteorológicos dejan expuesta la precariedad en la cual viven muchos argentinos, lamentablemente. Sí, señor. Un estado ausente, ahí sí que se ve el estado ausente, sí, señor. Totalmente, sí. Bueno, en el medio de lo que hay, con las definiciones que ayer dio el ministro, ministro, ¿cómo estuvo hoy? Ayer con Marcelo, que estaba tenso, y demás las cosas que dijo, ¿no? Un poco, sí, sí, además se lo veía muy fastidiado. Muy nervioso. Y bueno, se lo quieren fletar. ¡Oh, mirá, mirá a Zulander tiene! Después de todo el esfuerzo que hizo por los argentinos. No le reconocen nada. Que no quieran fletar así, ¿no? ¿Hay alguien mejor que yo? ¿Dónde? Dale. No, 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 bueno, bueno, bueno. A ver, porque es fácil con un micrófono chicanear, ¿eh? Sí, sí, sí. Hablar al pedo. ¡No! Pará, pará. Tranquilo. ¿Hay alguien que se atreva a tirarse arriba la bomba? Vamos, lo quiero. Dale. Ya, presentámelo. Bueno, dijo Milei. No, presentámelo así me voy a la mierda. La duda... Pero si Milei dijo que puede asumir ya, dijo, ¿no? Sí. La duda... Víte, lo miró a Bonnelli y dijo, asumo ya, dijo. La duda creo que cada vez es que me parece que se tiró arriba de un chasquibum y en realidad las granadas las tenía él porque explotó todo después de que agarró. Está buenísimo. ¿No? Tremendo. ¿De arriba de qué se tiró mi? ¡Como un talibán! ¡Claro, Quique! No, no. Y la otra propuesta, ministro, la otra propuesta es que deje de ser candidato y siga siendo ministro. Esa es genial. Ah, bueno. Sí, sí. Esa directamente. Bueno. Esa, los tobillos. Pasamos de la bomba a un misil con el Chivo Rossi. Exacto. No, extraordinario. Ya lo taparon. Un ganador nato, además, el Chivo Rossi, ¿no? Sí. Ganó siempre en Santa Fe. Bueno, viene. No todos los años son dos veces. Dos veces le ganó la Tota a Miguel del Célez. La Tota a Miguel del Célez le ganó, ¿eh? Bueno, bueno. Así que... Acá puede pasar de todo, sí. Que iba a ser una cosa tremenda. Bueno. No jodan, ¿eh? Pero viste lo... Porque me caliento. No. Me voy con Toto. No, no, no. No. Vale. Y los dejo. ¿A dónde se va a ir? Me voy a cualquier lugar. Sí, sí. Que haya playa, ¿no? No. Cualquier juega. Pero Willy, lo que dijo. Díganle a los bancos que le cuiden los otros porque deciden el plan Bonex. Mamita, qué manera de generar confianza, ¿no? Sí, no. ¿Qué pasó ahí? Sí, fue un acto fallido. Desesperada, ¿no? No, no. Si ya el plan Bonex ya lo hicieron ustedes. Claro, claro. Si ya licuaron todo. La verdad que Willy tiene razón. Ya no quedó nada en los bancos. ¿Eh? Así que... Los pesos son... A ver, mirá Marcelo, mirá cómo sabe. Marcelo, qué programón anoche, ¿eh? Una cosa increíble, ¿eh? Tuviste a Millet, tuviste a Masa, a Pato Burrich, ¿eh? Lo despachaba de a uno. Y las caras que ponías, Marcelo. Dice, mañana viene... De paso le digo que mañana viene Edgardo Alfano, así que nos va a contar muchas cosas. Sí, 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 sí. Qué grande. Y se boxea. Cuente su experiencia sindical. Casi se boxea con Millet, por el Conicet. Sí, sí. Edgardo tuvo... Fue algo eso. Fue algo eso. Fue algo eso. Que cuente la experiencia como periodista sindical. De sindicales. Claro. Mucha. Con uno que conoce Edgardo. Es espectacular. ¿Saúl? Mirá. No sabía eso. Sí, ahora que... Edgardo tiene mucha experiencia. Ahora que ya no pide 140... 140. Y eso podríamos hacer un cara a cara de Edgardo con Moyano por Independiente. Esa, por favor, te la pido. Vos sabés que me dijeron que en estos cuatro años tengo que ir a hacerme tratar por el tema de la erección, porque nunca un paro. No, no. Está gracioso. Dice que lo están extrañando en Independiente, Hugo, por lo que me parece. Y siempre uno, el que viene después de vos, es el peor que lo anteriormente. Tremendo. Ahora, Willy, ayer viste el ministro todo lo que dijo con voz de firme las medidas que va a tomar para compensar toda esta catástrofe, ¿no? Sí, 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 claro. De viaje a Washington, ¿no? Está como... ¿Eh? Bueno, sí, sí, bueno. Willy, ¿irá o no irá? Willy. Yo hacía el timón, hacíamos el programa El Timón de la Economía. Sí, todos lo recordábamos, claro, por supuesto. Era, claro, que era como una especie... Tenés que volver con eso. Porque era una especie de intratables, pero donde había economistas. Y te acordás, Quique, ¿quiénes estaban? Estaba Martín Tentán. Sí, estaba. Estaba un tal Javier Millet. Sacaste varios ministros. Estaba, estaba, ¿cómo se llama? El panelismo al poder. Agustín, este, la tele, estaba todo. Sí, la tele, sí, la tele. No, este, la tele. La tele, sí, sacaste a varios. Yo te digo una cosa. Increíble. No, perdón, no, perdón, chicos. Yo inventé... ¡Uh, Chiche! Tranquilo. El programa que hiciste vos no es ninguna novedad. No, para nada. Yo inventé, yo produje en Canal 9, Titanic, era un programa que lo conducía a Dugan. Y ahí era con la escenografía del barrio. Sí, claro, claro. Así que me tenés que reconocer también. Yo soy un discípulo tuyo, Chiche. Pero esto era el timón, ¿no, Titanic? Bueno, lo mismo, pero era como una escenografía de barco. Todo lo que me enseñaste vos en la radio, crear personajes, todo y todo. Déjame de joder. No, pagame lo que me debes decir. No, no, vos me debes decir. Qué barro. Págame lo que me debes decir. Ay, Nelson. Muy bueno. Yo te digo, estamos en condiciones los periodistas de armar un gabinete. ¿En serio? Sí, pero Chiche, viste que la Academia de Periodismo hizo un comunicado contra mi ley, ¿no? No hicimos contra mi ley. Sí, fuertes, fuertes. Sí, fuertes. Sí, fuertes, fuertes. Tienen razón de qué pasa. Sí, claro, obvio. Yo, porque estoy viendo la poca paciencia que tenemos los periodistas, y porque, digamos, no hay nada que nos conforme, tenemos que hacer ya mismo un gabinete. ¿Y cómo sería? A ver, ¿a Willy a dónde lo ponemos? Un gabinete de periodistas. Repartámonos. ¿A Willy? ¿A Willy a dónde lo ponemos? Repartámonos todos. Blanqueémoslo. Ya está, blanqueémoslo. ¿Vos dónde querrías ir, Chiche? Cancillería. No. Chiche, con todo lo que te gusta viajar. No, 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 pero ya estoy grande por eso. ¿Qué podría ser? ¿Jifatura de gabinete? No. No. A mí dame algo, Ministerio de Salud, una cosa así. ¿De Salud? Pero si no son médicos. Son todos dolores de cabeza eso, Chiche. No, pero... Son todos dolores de cabeza. ¿Turismo? No, 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 no. Turismo, agarrá turismo. Yo quiero Ministerio de Salud. Salud. ¿Y lo convocarías a Nelson como asesor de lujo? No, Dios me libre, Dios me libre. Chiche, olvídate de mí. No, Nelson sería un excelente jefe de gabinete. Olvídate de mí, olvídate de mí. No, 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 para... Conferencia. Vos lo único que tenés que hacer es conferencia y defendernos. Nada más. No tenés que hacer nada. Como la portavoz, ¿eh? Como la portavoz. Claro. Eso. De nuevo. Un lujo. Y, por ejemplo, a ver... Vos negrita en Economía. No, a mi Economía, no. Ya está. Sí, Alejandro, sí. Mándalo a Willy a Economía. No, Alex, y vos que sabes de memoria. Los pasillos conocés todo. Ahí no lo conocés todo. A Willy el Central, para mí. A Beto Valdés, ¿dónde lo ponemos? Interior. Para mí, ¿no? ¿Eh? Te gustó ahí, ¿eh? Me gusta más este... ¿Qué a ver? Me gusta Beto, me gusta... Defensa, sí. Muchas relaciones con el... Yo como jefe de Gabinete, hay que cuidar el voto militar. Como jefe de Gabinete, el número puesto es para Ignacio Ortelli, ¿eh? No, pobre Nacho. No, déjenlo a nada. Alguien con... Jefe de Gabinete, Nacho Ortelli, no. Mucha capacidad de diálogo político, claro. No, y con fortaleza para... Me lo imagino a Ignacio usando los informes en el Congreso. Ah, claro. Piel de cocodrilo. Esta chica, Adriana Balaguer, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde la ponemos, Adriana? Adriana... Educación. Educación para mí, Adriana. Educación. Me gusta para educación. Totalmente. Totalmente. Tenemos una excelente... Bueno, después hay que buscar. Bueno, y a Carlos... ¿A Carlos dónde lo ponemos? ¿Chiche? Vocero, yo creo que de Vocero era más Luisito Majul. Vocero Majul es insoportable. Te puede llegar a votar. Después sí a Carlos, sí. Lo podemos poner... ¿Y por qué no le preguntás a él qué le pone, a dónde lo ponemos a Carlos? A mí me gustaría estar en un lugar que no esté controlado, fiscalizado por Arribas o Magdalán. Y bueno... ¡Epa! Está muy bien, Carlos. Y podría ser un gran ministro del interior también. Sí, ¿no? Vos decís... La rosca política, algo con las provincias. Las provincias, sí, sí. Me gusta. Sí, sí. Sí, me gusta. Está muy bueno. Sí, Carlos. Está muy bueno. ¿Cómo estás con esta lluvia, Carlos? Muy bien, muy bien. A mí la lluvia me inspira, ¿eh? Ah, mirá. ¿Para qué? Para... Tomar el té. Para escribir, digamos. Claro. Jugar el Scrabble, por ejemplo. Todo lo que sea un juego de mesa, la generala. Un juego de la generala. Un truco. Sí. Carlos, Carlos. Sí. Mandale un saludo a Amelia que está con un resfrío y por eso... Pachucha. Yo, sí. Pesito, Amelia, recuperate. Qué lindo. Daniel dice... Carlos, te mando un gran abrazo, una reflexión, como dijo en Letras Maquiavelo. Uy. El que tolera el desorden para evitar la guerra tiene dos cosas. Primero tiene el desorden y después tiene la guerra. Exactamente. Qué bueno. Mirá que bien, ¿eh? Me gusta decir. Muy bien. Muy bien. Gracias. Mirá. Sí, claro. Gran reflexión, ¿eh? Sí, gran reflexión y nuestros oyentes son así, ¿viste? Sí, ambas cosas. Son profundos. Mirá, Fabrián Larroza dice... Pregunta para el doctor Castro, ya que el doctor Sim no me contesta. Mirá. A mi novia le recomendaron óxido de mitroso para evitar resfríos. ¿Puede ser? Sí. Óxido de mitroso para evitar resfrío. No. ¿No? Paracetamol. ¿Será una basurita eso? ¿Puede ser? Sí. Cuidado. ¿Usted qué opina? ¿Refriá Nex? Si no. Bueno. Daste un chivo. Bueno, dale. Sí, yo sé. Este con limón. Sí, y jengibre. Miel y jengibre. Claro, claro, claro. Con un poquito de pedrino. Claro, claro, claro. No se puede correr. Este sátrapa. Este sátrapa es tremendo. No te pueden hacer un test. Conocemos el Bademecu. Claro. Dale. Te montó el recetario, ¿eh? Bueno. Sí. Carlos, buenas tardes. En septiembre seguís en el Politeama, ¿sí? Sí. Vamos a estar. Sí, señor. Los martes, ahí en el Politeama. Veinte horas. Paraná 353, las entradas en pleatenet.com. Y atenciones porque quizás hagamos dos sábados en septiembre. ¡Guau! Sí. Claro, lunes no podés porque los lunes tenés el canal. No, claro. Martes y sábado. Muy bien. Una maravilla. Dice, una señora lleva más de un año tomando clases. Pero no avanza. En una de sus clases el profesor le dice, señora, a ver si con este hierro 7 es capaz de mandar la pelotita a 100 metros. La señora hace el swing de siempre, con el resultado de siempre, palo que se clava en pasto, saca un pan de pasto volando y la pelotita que se mueve apenas medio metro. El profesor, algo desesperado, le dice, a ver señora, le daré un truco que no suele fallar. Agarra el palo como si estuviera sujetando... No. Bueno. Viste, hay que leer a... El miembro de su marido. Claro. ¡Epa! Y luego haga el swing con naturalidad. ¡Ay, Dios! La señora hace un swing espectacular y manda a la pelotita a 250 metros. ¡Opa! El profesor la mire y le dice, muy bien señora, el swing ha sido perfecto, el ritmo magistral y la potencia espectacular. Ahora... No. Ahora lo tenés que terminar. Y bueno, evítalo, evítalo. Sé creativo. Es el palo de la boca y vamos a intentarlo con la mano. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Cuando la patria está en peligro, todo está permitido.